Buenas, en un marco de YouTube estamos en un difícil equilibrio porque disponemos del tiempo justo que se precisa para una transmisión rápida estamos en el borderline, en el borde de la línea en la línea que lleva el equilibrista porque hay que decirles una cosa hay personas que están lejos de sí mismas efectivamente, hay personas que están tan lejos de sí mismas que no saben ni dónde están sí, entonces la persona está lejos de sí misma y primero tiene que acercarse a sí misma para luego mostrarse a los demás pero se nos plantea un problema casi psiquiátrico quién es el que está o la que está lejos de sí misma quién es la sí misma segundo personaje y tercer personaje, cómo se expresa la que está lejos qué onda le da le da la onda de la luz de la luna y otra cosa, y cómo hace sentir esa que está lejos a la que es, comportándose como distante en lugar de cercana por eso es lo que ha dicho de la luna es decir, la que es está lejos manda influencias a la que está pero no está suficientemente cerca entonces lo que sale de la que está pues la verdad que a veces deja mucho que desear bueno, esto puede llevarnos a algún conflicto interno no tracen de razonar mucho y de pensar mucho esto es más un acontecimiento realmente de intimidad de intimidad, de intimidad tan lejos me encuentro de mí que no puedo expresar mi mismidad pero, ¿qué puedo hacer? ¿y si yo me acerco a la que se ha alejado? pero, ¿y cómo haces eso? porque a veces no te atreves a hacerlo pero, además hay posibilidad de que si yo estoy aquí y quien soy se ha alejado que yo me acerque yo creo que no o sea no sé, ¿cómo lo ves? yo lo veo un poco difícil ¿cuánto de lejos estás tú de ti? yo creo que bastante lejos estás muy lejos de ti siento, pero a lo mejor soy cerca ¿quién sabe? no, ¿quién sabe? no, tú sientes que estás lejos de ti ¿no? sí entonces lo que vemos no es exactamente ella vemos un reflejo de ella cuando ella que está lejos de ella se acerque a ella entonces ella será realmente quien es pero de momento no lo sabemos a veces nos pasamos no estamos lejos de nosotros sino que estamos en nosotros y se va uff puede pasar también puede pasar también así que parece que estamos disociados en alguna medida yo creo que sí estamos un poco disociados eso parece así y la disociación ya entra dentro de un terreno psiquiátrico puro ¿no? pero pero como la mayoría de la mayoría está en esa situación pues tenemos que simular disimular y tú eres tú yo soy yo pero quien realmente soy está lejos o quien realmente soy se ha ido se ha ido no sé dónde está a lo mejor si fuéramos con catalejos fuéramos con catalejos y microscopios ¿no? en consecuencia vamos a ver para no crear o sea confusión sí ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? entonces lo primero que hay que hacer es el que el que tiene que dar la cara ¿no? como nosotros ahora estamos dando la cara decir bueno ¿usted quién es? definese ¿no? tú te defines a ti mismo ¿quién eres? sí pero a veces no sabes pero un momento un momento un momento tú te defines como tal lo que sientas ¿no? y esa definición trae a quien eres realmente que estaba lejos ¿no? y se acerca a ti cuanto más te definas no como final ¿no? sino como perfil más serás tú y menos disociada estarás y menos disociados estaremos entonces vamos a hacer vamos a hacer la práctica porque claro la práctica porque ella dice que está lejos de sí mismo no, no estoy súper cerca no ahora que no nos engañe ella ha dicho y me ha dicho bueno no puedo decir entonces por favor ¿quiere definirse ante la cámara quién es usted? que si quiero sí, sí bueno ¿quiere? no tienes que definirse ante la cámara porque tenemos que hacer la práctica para que las personas lo hagan definarse ante la cámara ante la bueno ¿quién es usted? yo soy una persona a la que le gusta el arte le gusta lo descomplicado aunque tiende a complicarse mucho o tiendo a complicarme mucho soy alegre tengo que seguirlo con eso basta no sé si tú crees que es suficiente puedo ser vergonzosa sin el puedo bueno yo creo que de momento está bien así bien ah una cosa importante no me gusta el compromiso bien entonces bueno ahora me toca a mí soy un habitante un habitante de este universo como tal trato de relacionarme con todo lo que puedo percibir y sentir creo que soy una poesía incompleta que nunca termina y que mi función como la de otros seres es contemplar y en la medida que contemplo me contemplan pero sin contemplaciones viajo indefinidamente ole oye que guay ha estado no sé si ha estado guay o no pero eso es lo que lo que siento ¿no? entonces bueno así ustedes háganselo a sí mismos esto es un ejemplo un ejemplo que hemos puesto pero real en la vida misma ¿no? entonces pregúntense cuán lejos o cuán cerca de mí estoy yo o puede ser que no estén ni lejos ni cerca sino que están ya ¿no? encarnados realmente y no tienen ninguna sensación como la que les planteamos nosotros hoy bueno pero a lo mejor hay personas que sí tienen esa situación entonces indíquenle que vean este YouTube que a lo mejor les pueda ayudar gracias adiós 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 adiós